Cuadran todos. 50, afuera. Let Me Run domina por el pescuezo. Harlan Ruller adentro. Vuelve a la carga en el segundo lugar. 24, un quinto el primer parcial. Y sigue dominando. Let Me Run despega ahora un cuerpo. Harlan Ruller adentro en el segundo. En el tercero se acerca contra el Gone Baby Star. En la baranda lo hace Fuego Salvaje. Pasaron los 500, van a los 400 finales. Y Let Me Run domina por dos cuerpos adentro. Harlan Ruller trata de volver desde el segundo. En el tercero, bien afuera. Está corriendo Gone Baby Star. Entran en la recta final. Y Let Me Run sigue al frente con dos cuerpos. Allá se cayó el jinete Benjamín López de Gone Baby Star. Mientras, a 200 metros para el final, Let Me Run tiene ventaja de tres cuerpos. Para el segundo, Harlan Ruller. En los últimos 100 metros, Let Me Run firme a la victoria. Aquí al final despega cuatro cuerpos. Sigue ampliando margen. 49, flat de la media milla. Y Let Me Run va a ganar la tercera carrera fácil por no menos de seis cuerpos. Para el segundo llega Gran Pánico. Tercero, Harlan Ruller. Cuarto, Fuego Salvaje. El quinto, The Photo Journalist. Y, repito, rodó por tierra el jinete Benjamín López de Gone Baby Star. Esperamos que esté bien, que no haya ninguna complicación para él. Gracias. 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 Gracias.